Anoche mientras conversábamos aquí con las ex congresistas Cuculiza y Alcorta y estábamos informando de todo lo que ocurría en torno a este caso recibimos la alerta de que la casa de la asesora María Fernanda Morales la víctima del robo de su sueldo estaba siendo reglada, vigilada por una camioneta misteriosa que merodeaba por el lugar una vecina de María Fernanda Morales nos ha detallado en qué consistió este acoso veamos pero cómo entonces usted dice que vino a plaquear la camioneta como estaba sospechoso ahí maestro vienen los vecinos y me dicen porque acá todos hay cámaras claro, claro aquí no hay cámaras y nos están grabando ya 24 horas hay cámaras y por ahí hay cámaras que lo haya podido ver esa camioneta ahí sí todos hemos visto todos hemos visto pero que se identificó como que era del congreso menos tenemos quien en cámara acá pero se identificó como que era del congreso sí ah dijo somos del congreso y con qué nombre dieron solamente dijeron así qué dijeron en sí que venían del congreso preguntando a María Fernanda yo le dije pero no estaba no viene una chica había dado a luz incluso en el hospital le digo preguntaron dónde quedaba el hospital y se fueron bueno creo que los medios de comunicación tenemos que intentar proteger a una víctima como es el caso de María Fernanda Morales que hoy está ya en varios medios de comunicación y seguramente va a adquirir mayor protagonismo en los días que siguen cuando esperamos tanto la fiscalía como el congreso hagan lo que corresponde hacer y denuncien a Doroteo por haberle robado su sueldo a su trabajadora peor todavía si se trata de una mujer embarazada lo cual convierte la cobardía o la hace doblemente vil